Un hombre ha fallecido tras ser atropellado este domingo por un vehículo que daba marcha atrás en la localidad malagueña de Mijas, según ha informado Emergencias 112 Andalucía. El suceso se produjo sobre las 9 de la noche cuando un testigo alertó de que había una persona inconsciente tras ser arrollada por un coche en la población de Buenavista, en la calle Encina. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios que certificaron el fallecimiento de la víctima.